Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo como siempre aquí les traigo un nuevo caso y la verdad no tengo mucho para decir a modo de presentación, así que directamente vamos a comenzar. Este es el caso de Susana Aceves. Nos ubicamos en Zamora, España. Susana Aceves nació un 26 de agosto de 1974. Con tan solo 20 años se casó con su pareja, un hombre de nombre Jesús. Decidieron tomar esta decisión tan jóvenes, puesto que ella había quedado embarazada de su primer hijo. El matrimonio se rompió 5 años después y fue una separación bastante conflictiva. Durante el proceso hubo denuncias por abandono de familia, hurtos de efectos, sustracción de vehículos y amenazas de muerte. A pesar del complicado transcurso de su divorcio, Susana finalmente logró separarse e irse a vivir con su hijo a un departamento. Para el año 2000, que es cuando ocurre este hecho, ella tenía ya 26 años y su hijo 5. Y todo comienza específicamente el día 15 de septiembre. Ese día su hermana Estrella había quedado con Susana para encontrarse a las 6 y media de la tarde, pero esta última no se presentó. A Estrella esto no le resultó tan extraño, puesto que su hermana tenía planeado recibir a unos amigos en su departamento esa noche. Pensó que quizás estos se podrían haber adelantado o que simplemente a Susana no le dieron ganas de ver a nadie antes de la llegada de las visitas. De todos modos, Estrella la llamó varias veces durante la tarde y la noche del viernes, pero no recibió respuesta. Al día siguiente, es decir el sábado 16 por la mañana, la joven fue hasta la casa de Susana. Al llegar se dio cuenta de que su auto se encontraba aparcado allí. Tocó varias veces el portero, pero al igual que el teléfono, no respondió nadie. Es por esto que alrededor de las 4 de la tarde, fue a casa de sus padres y tomó unas copias de las llaves del piso de Susana. Una vez allí, intentó abrir la puerta, pero se dio cuenta de que esta estaba sin llave. Estrella ingresó y notó que el salón estaba lleno de botellas, vasos y colillas de cigarrillos. Allí, pues, se dio cuenta de que las luces de la habitación se encontraban encendidas, por lo que se dirigió hasta allí. Una vez dentro, vio a su hermana en el suelo, con la cabeza en medio de un charco lleno de sangre y sin vida. La víctima estaba totalmente desnuda, a la izquierda de la cama, boca abajo, con las piernas extendidas, uno de los brazos tendidos por encima de la cabeza y el otro doblado sobre el codo. Y su ropa interior se encontraba al lado del cuerpo. La cama estaba descendida. Parte del cubrecama y de las sábanas se encontraban cubiertas de sangre, junto con una lámpara que había caído de la mesita de noche. Estrella salió de allí rápidamente y llamó a su madre. Le dijo que avisase a la policía para que lleguen al lugar lo antes posible. Mira, la casa de mi hermana es el edificio marrón ese que se ve al fondo. Yo cuando salí de trabajar, como no me cogía el teléfono, pues vine con la moto y mi hermana tenía el coche aparcado ahí. Pues estará en casa. Y vine y toqué el portero automático y no me contestó. Abrí el portal y subí a la casa de mi hermana y fue cuando me la encontré muerta. Cuando los agentes se apersonaron en el departamento, notaron algo que les llamó mucho la atención. En el cuerpo de Susana había un profiláctico y el envoltorio de este estaba en el piso de la habitación. La policía también llegó a la conclusión de que a la joven le habían asestado varios golpes en la cabeza con un objeto contundente. Todo lo que estaba allí indicaba que había habido una especie de fiesta la noche anterior. Muchas colillas de cigarrillos de distintas marcas, esparcidas por todos lados, botellas de cerveza vacías, etc. Pero al revisar el baño notaron todo lo contrario al salón. Este se encontraba totalmente limpio y ordenado, a excepción de una toalla de mano que faltaba. También se llegó a la conclusión de que la puerta de entrada al departamento no había sido forzada. Algunos testigos dijeron haber visto a Susana salir de su casa el día anterior a las 10 de la noche. Según comentaron, vestía una falda roja y entró en un establecimiento ubicado en una avenida próxima a su casa. Estas serían horas clave para las indagaciones policiales. La última comunicación de su celular muestra que ella había hablado con sus amigos que iban a pasar el fin de semana en su departamento. En esta conversación, ellos le cancelaban el compromiso. Y para este momento, quizás ustedes estén preguntando, bueno, pero su hijo no vivía ahí, ¿en dónde se supone que está? Este se encontraba en la casa de su padre, quien lo había ido a buscar el último día de vida de Susana. Es decir, el día anterior al hallazgo del cuerpo. Estrella, la hermana, fue de las primeras personas a las que se le tomó declaración. Ella contó que la separación de Jesús y Susana había sido muy complicada, como les comenté al inicio, con amenazas de muerte. Pero ya no había ninguna relación entre ellos, nada más allá de un trato determinado por el hijo que ambos compartían. Se comprobó que efectivamente Jesús había ido hasta el departamento a buscar a su hijo. Y la verdad parecía ser un sospechoso complicado, puesto que es difícil pensar que Susana lo haya invitado a pasar, a compartir bebidas y además tener relaciones sexuales. De todos modos, la policía se interesó rápidamente en este hombre. Es así como se dirigieron a un bar que solía frecuentar Jesús y lo detuvieron. Su ex marido era hasta el momento el principal sospechoso. Jesús no podía decir qué estaba haciendo en el momento de los hechos. Pero luego de un tiempo largo de interrogatorios, terminó dando una coartada sólida, que no había comentado antes para no meter en líos a la mujer con la que pasó esa noche, quien era una señora casada. La policía comprobó que esto era verdad y que además, como les conté, no podían situarlo de ninguna manera en la escena del crimen. Por esto decidieron dejarlo en libertad, lo que significaba que el único sospechoso quedaba descartado. Pero al mismo tiempo comenzaron a surgir otros posibles candidatos. Estrella le contó a la policía sobre Santurnino, un hombre con el que su hermana había roto 15 días antes de su muerte, porque según dijo, él la descubrió a ella siéndole infiel. La hermana les dio además a los agentes un par de datos inquietantes sobre este hombre. Contó que él siempre la vigilaba a Susana en su lugar de trabajo y en su casa. Además, dijo que, aunque él hacía creer a todo el mundo que habían quedado como muy buenos amigos, estaba obsesionado con ella y no había aceptado la ruptura. Varios amigos de Susana corroboraron lo dicho por Estrella. Y sobre todo, había un dato que ella había aportado que era el más importante. Él tenía una copia de las llaves del departamento de Susana. Cuando la policía va a ver a Santurnino y le toman declaración, notaron que tenía una coartada. El día de los hechos, según él, no había estado con la víctima, sino con su hermana y su prima. Y a las 12 de la noche se había ido a dormir. El hombre reconoció que la última vez que vio a Susana fue una semana antes del hecho. También aportó que mantenía aún relaciones sexuales con ella desde hacía un año atrás. Negó el supuesto acoso y que la relación entre ellos estuviese rota. Aunque sí dijo que no era tan continua como antes. Agregó que efectivamente él la había sorprendido cuando estaba con otro hombre. Y que su hijo además le había dicho una vez que su mamá tenía otro novio. Pero según Santurnino, él aceptaba que ella tuviese otras parejas. Dijo que él no tenía las llaves del departamento de Susana, lo que contradijo la versión que había dado Estrella. Acto seguido, Santurnino hizo todo lo posible por llevar las sospechas hacia mucha más gente. Lo que quiso hacer ver con esto es que la lista de sospechosos podría ser muy larga, haciendo énfasis en que Susana podía haber subido a casa a cualquier persona. Decía que ella era muy abierta y él mismo había ido a su departamento solo dos días después de conocerla. Yo creo que si confiaba demasiado con cualquier persona que conociera, pues enseguida era amiga de él. O sea que yo creo que es un punto bastante débil de Susana. Pero algo en particular que dijo les puso las cosas muy complicadas a los investigadores. Como él contó, todavía mantenía relaciones sexuales con Susana. Y según dijo, lo habían hecho los días previos a su muerte, tanto en la habitación como en el salón. Este dato era muy importante, puesto que de esta manera él justificaba el hecho de que en la escena del crimen pueda aparecer material biológico de él o huellas dactilares. Por otro lado, unos testigos vieron los siguientes datos. Una vecina de Susana lo identificó aparcando su furgoneta cerca de la casa el día del crimen. Otro testigo dijo haberlo visto el día que se encontró el cuerpo lavando este vehículo. Pero ¿quién era exactamente Santurnín? El hombre había estado casado dos veces, tenía cuatro hijos y sus separaciones no habían sido precisamente tranquilas. Su última mujer denunció que la había amenazado con una escopeta, un cuchillo y además la había golpeado. El Instituto Nacional de Toxicología de Madrid analizó todas las muestras halladas en la escena del crimen. Expertos efectuaron estudios biológicos y perfiles genéticos. Estas no eran las primeras pruebas que analizaba el instituto, puesto que en varias ocasiones había diseccionado otras muestras de varias personas del entorno de Susana en busca de alguna pista que condujera hasta su asesino. De las pruebas que se encontraron en el domicilio, se analizaron 30 colillas de cigarrillos que habían fumado personas no identificadas. El resto correspondían a Susana, su hermana, un amigo de las dos y Saturnino. En las ropas de la víctima y en el resto de la casa había esperma que correspondía a tres personas. Saturnino, otro hombre que había reconocido haber mantenido relaciones sexuales con ella y un tercero a quien le pertenecía el semen encontrado dentro del preservativo que estaba en el cuerpo de Susana. Este último no pudo ser identificado. Además, se descubrió que las botellas de cerveza encontradas habían salido de la basura y que alguien las sacó de allí y las trasladó hasta el salón. Pero no solo las botellas aportaban datos extraños. Todas las colillas y cenizas estaban colocadas en posiciones nada naturales, siendo muy probable que hayan sido puestas allí a propósito. Varias personas que conocían a Susana dijeron que ella era una persona muy ordenada y limpia, por lo que sería extraño que haya dejado su casa como la encontraron. Por otro lado, el aparente desorden del salón contrasta, por ejemplo, con lo limpio que estaba el cuarto de baño. Allí parecía que había sucedido todo lo contrario. Todo indicaba que alguien se tomó la molestia de limpiar a fondo. La persona que acabó con su vida sabía muy bien lo que hacía y fue escrupulosamente cuidadoso con cada paso que dio. Tal es así que peinó todo el departamento a fondo. Tanto que ni siquiera en los interruptores de luz había huellas ni de Susana ni de su hijo, que básicamente son quienes viven allí. ¿Cómo no va a haber huellas si no? Tampoco dejó huellas dactilares algunas en ninguna de las cerraduras de la casa. Al no haber ADN ni siquiera de las personas que viven allí, y si de la hermana y demás que estaban en las colillas de cigarrillo, por ejemplo, es muy probable que haya pensado en colocar estas pruebas de personas que habían estado en la casa días anteriores. Estos indicios también hacen creer que el hombre a quien le correspondía el semen hallado dentro del profiláctico pueda ser inocente, puesto que sería incoherente que el asesino, habiéndose tomado todo ese trabajo en la escena del crimen, se hubiese olvidado aquel objeto con su ADN dentro. Creo que aquí es importante plantear el sentido general de la escena, un crimen en realidad es una historia, un relato, que tenemos que describir a través precisamente de las decisiones y acciones que lleva a cabo el criminal. Aquí claramente tenemos lo que llamamos una escena amañada, es decir, una escena que se ha alterado con objeto de despistar a la policía. Hay veces que se amaña una escena para pretender, por ejemplo, que un homicidio pase por un suicidio, y en otras ocasiones el amaño lo que intenta es desviar la atención acerca de la personalidad o de las características del asesino para hacer que las pistas se orienten hacia otras personas. En este caso que se encuentra lo que podría haber sido una gran fiesta, es decir, cuando entra la policía y ve el salón lleno de colillas, de muchísimas colillas que habían sido fumadas mucha ceniza, ve las botillones de cerveza y ve los envoltorios de los preservativos, lo que parece ser es que ha habido como una especie de orgía. ¿Por qué altera la escena de esa forma, haciendo ver que hay una orgía sexual? Porque además de la propia alteración de la escena, que pretende efectivamente orientar a la policía hacia la posibilidad de que esa supuesta orgía haya salido mal, se haya consumido demasiado, alguien haya perdido los nervios o algunas personas se le hayan matado, ilustra muy bien el elemento emocional que está detrás del crimen, es decir, la historia que quiere contar el asesino, la historia que quiere contar el asesino es una historia de castigo. Dicho de otra manera, esta persona es una cualquiera o esta persona moralmente del todo rechazable. Además de matarla, quiere dañar la imagen de esa persona, de Susana. Exacto, no solamente se trata de una alteración de la prueba para que la policía piense que otras personas son responsables en el transcurso de la orgía, sino que además quiere mostrar el desprecio, la humillación, por eso la situación en la que se encuentra Susana, por eso esa situación donde ha aparecido el preservativo en su cuerpo, una situación de exposición, de denigración. La policía hizo una teoría que consistía en que quizás el criminal esperó hasta la noche fuera de la casa de Susana. Luego entró cuando ésta ya dormía, sin forzar la puerta, por lo que no se descarta que dispusiera de llaves. Se dirigió hasta el cuarto de Susana y allí la atacó golpeándola en la cabeza. Finalmente terminó con su vida estrangulándola con la prenda que fue encontrada en su cuello. Acto seguido, se dirigió a la sala de estar y armó toda esa escena de una supuesta fiesta tomando diferentes cosas del tacho de basura. Una vez terminado esto, fue hacia el baño, se limpió completamente con la toalla de mano y se la llevó para no dejar su sangre en el lugar y por esto la policía no la encontró cuando llegó al departamento. Esta supuesta profesionalidad del asesino y la tardanza en hallar el cuerpo sin vida de la víctima jugaron muy a su favor y totalmente en contra de las pesquisas policiales. Con el caso parado ocurrió algo que lo movilizó un poco puesto que Saturnino, sin querer se podría decir que metió la pata. Saturnino tuvo una conversación telefónica con su madre, la cual fue intervenida por la policía, poco después de la muerte de Susana cuando todo estaba en fase de investigación. En esa conversación, el sospechoso inconscientemente le reveló detalles de la escena del crimen que solo la policía y el asesino podrían conocer. Como por ejemplo, cómo se encontraba exactamente la escena o también dijo que los gatos de Susana caminaban constantemente alrededor del cadáver. A raíz de esto, la policía decide interrogarlo, pero esta vez en profundidad. En uno de estos interrogatorios parecía que Saturnino estaba a punto de confesar. Hasta que en un momento comenzó a sentirse mal, supuestamente, y por esto detienen todo. Después ya él jamás volvería a decir ni una sola palabra. Desde luego que parecía tener el perfil y los antecedentes para ser el culpable. Pero eso para la policía no era suficiente puesto que no tenían ninguna prueba contundente. En cambio, si nos ponemos a pensar, no había ninguna forma en la que él pudiera saber de forma tan exacta la escena del crimen. Y sobre todo porque en el momento que él dijo esto, todos esos datos se encontraban bajo secreto de sumario. Dicho sumario estaba formado por más de 2.000 folios, en donde se recogían cientos de actuaciones policiales, interrogatorios a 240 personas del entorno más próximo a Susana. Asimismo, los agentes comprobaron la identidad de más de 400 abonados de telefonía móvil y fija. Aquellos números que aparecían registrados en la agenda de la víctima o en su teléfono. El caso de esta manera quedó estancado hasta varios años después, cuando una mujer se presentó diciendo que tenía algo que podría quizás hacer avanzar la investigación. Esta persona era una expareja de Saturnino. Contó que una vez encontró dos maletas cerradas que pertenecían a él, pero en cuanto las vio, la amenazó con asesinarla si las abría. La Guardia Civil registró estas maletas y así descubrieron que contenían una trenza de Susana, la cual ella solía conservar en su casa tras haberse cortado el pelo una vez. Dentro también había un certificado de defunción de la víctima y recortes periodísticos con todo lo publicado sobre el asesinato y su investigación. Después de darse a conocer este avance, multitud de programas de televisión querían entrevistar a Saturnino. Sus respuestas generalmente siempre eran del tipo bueno, si está muerta no es mi problema y sobre todo no se mostraba conmovido en ningún momento. Hola, buenas. ¿Están buenas? Mira, su único revista. O sea, fue el novio suyo, ¿no? Bueno, amiga. ¿No está en la playa con ella? De la niña que se vea nada, ¿eh? Si no sale, parece que tienes algo que ver. Yo algo que leo. Oye, el que haya pasado aquí una gente ha regalado mucho los polios, me parece que eso. Esto está la mala ley que tenemos aquí. ¿Sí, por qué? Porque había otra vez muerto nadie que no lo había hecho. Ya, allí yo no soy de nadie. Muchos indicios que usted... ¿Que yo qué? Por ejemplo, a los 5 días, ¿por qué sabía usted que había semen y había preservativos en el escenario? ¿Que yo sabía eso? ¿Tú me lo dices? Hay una llamada. Ah, a ver, mira. Hay muchas cosas... Que sé todas las películas. Bueno, no le hagas 5 más. ¿Vale? Venga, a los 5. A pesar de este hallazgo, seguía sin haber pruebas contundentes contra Saturnina. Y les estoy grabando esto ya cuando estoy editando el video, puesto que me acabo de dar cuenta de algo. Y es que llevándome de lo que dijo el criminólogo, que este asesino intentó denigrar a la víctima generando esta escena de una fiesta, de una supuesta orgía, que haría que supuestamente Susana quede mal. Y luego Saturnino, en las entrevistas que le hacen, afirma que Susana era una persona confianzuda, como lo dice él más o menos, que dejaría entrar a cualquier persona a su departamento. Entonces aquí hay una coincidencia muy fuerte entre el asesino y él, puesto que ambos creen lo mismo, que diciendo o haciendo esto van a hacer quedar mal o a denigrar a la víctima. Y así pasaron 20 años. Y sí, así llegó el año 2020, por lo que al caso le quedaban pocos meses para prescribir. ¿Qué pasaría cuando esto sucediera? Básicamente la responsabilidad penal del asesino se extingue cuando un delito prescribe, de modo que ni aunque confesara de forma voluntaria, se le juzgaría ya. Tampoco se podría volver a interrogar al principal sospechoso, porque ya se hizo el inicio de la investigación. Es por esto que la familia de Susana comenzó a pedir de forma desesperada ayuda. Una gran traba en este caso fue que no se logró identificar el hombre a quien pertenecía el semen encontrado dentro del profiláctico. Es por esto que la familia de Susana pidió en los medios que por favor, si este hombre estaba viendo que se presente, que no lo iban a considerar culpable, pero que sí podía hacer avanzar significativamente la investigación. Lamentablemente esto no sucedió y el caso de Susana prescribió en septiembre del 2020, es decir, justo cuando se cumplieron los 20 años. Así es como se encuentra actualmente el caso. La familia cuenta que se sienten abandonados por la justicia. Dijeron que la policía y el juez habían tirado la toalla mucho antes que ellos. Estrella, la hermana de Susana, dijo, A leer todo esto yo me puse un poco a leer si se puede hacer algo en caso de que se llegue a descubrir el asesino cuando el caso ya prescribió. Y encontré la respuesta de un abogado que ahora se las voy a leer. Y dice, Obviamente que no, en el sentido de que si se puede hacer alguna vez que un caso prescribe. Salvo que sea un delito de lesa humanidad o derivado de crímenes de guerra. En cambio, si la causa penal se detuvo porque el autor es un NN y este es detenido o se presenta espontáneamente luego de vencido el plazo de la prescripción, debe otorgársele el mismo y declararse extinguida la acción penal. Es un bajón, la verdad, leer esto. Me gustaría saber si hay algún abogado quizás por ahí viendo el video, si puede dejar quizás su opinión o lo que él piensa en los comentarios sobre si se puede hacer algo o si hay alguna manera de pelearla en caso de que aparezca el culpable. Este fue el video de hoy, espero les haya resultado de interés este caso. Si les gusta este tipo de contenido los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Les voy a estar dejando como siempre por acá mi cuenta de Instagram, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video y una lista de reproducciones recomendadas para ustedes. En la descripción del video tienen mi mail y mi botón de donaciones de PayPal. Así que sin nada más para decir les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima. ¡Gracias!